¡Arriba, amigo! Tenemos todo un día por delante. Le veo de buen humor esta mañana. La señorita Steelman ha hecho modificaciones en el Animus. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. No nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? No es obvio. Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Buenos días. Ya. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salahadín debe saberlo, y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf. ¿Quieres que mate a los dos y malogres su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían, y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren, y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombre, si traeré su cabeza. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y, Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad, y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una idea. La espada, ¿puedes enseñarles lo que sabes? ¿Puedes? Perfecto. ¡Eso es maestría! ¡Gracias! ¡Gracias! Altair, buen amigo. Bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Abul Lakud. ¿Qué puedes contarme de él? ¡Ah! Es el rey mercader de Damasco, el hombre más rico de la ciudad. ¡Qué emocionante! ¡Y qué peligroso! Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran, pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la Ciudadela de Salahadín. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. No, 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 no. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! Eso duele. Basta, por favor. ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. Tu presencia me irrita. Dínalo, por favor. ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Muérdate! ¡Muérdate de la vida! ¡Déjalo! ¡Tienes escapatoria! ¿Quieres abrir? ¡No, triste! ¡Muérdate de la vida! ¡Muérdate! ¡Muérdate de la vida! ¡Muérdate de la vida! Yo necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, por favor. No, no lo entiendes. No tengo nada. No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy Pogne y estoy enferma y hambre. Te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy Pogne y estoy enferma y hambrienta. ¿Por qué familia está enferma y hambrienta? ¿Qué le ocurre? ¿Puedes darme unas monedas? Por favor, señor. Tienes dinero. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, por favor. Por favor, ¿tienes dinero? ¿Para defender qué? La ignorancia, la violencia, la locura. ¡Hay que resistir! ¡Debemos luchar con todos nuestros medios! Lo ha dosea, Salaharín. He hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización. No os equivoquéis. Luchamos por nuestra propia supervivencia. El rey infiel quiere matar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abul Nukud. Cada semana. abre sus puertas. Abre sus puertas al pueblo de Damasco para que alivien sus pesares y conozcan el gozo. Nuestros días son oscuros. Nuestros días son oscuros. Pero gracias a él, ahora nuestras noches se llenan de luz. El rey Mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. No se te permite esforzarnos por estar aquí. Esforzarnos por ser como él. No se te permite estar aquí. No se te permite estar aquí. Másterate. No deberías estar aquí. Másterate. Másterate. Vete. Vámonos por sus manos. ¡Suscríbete! 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 No hay nadie más generoso que Abul Nukul. Cada semana abre sus puertas al pueblo de Damasco para que alivien sus pesares y conozcan el gozo. Nuestros días son oscuros, pero gracias a él, ahora nuestras noches se llenan de luz. El rey Mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hablaré! Yo no pienso morir por él. Mi vida vale más que su dinero. Sabia decisión. ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey Mercader. ¡Ja! Pues buena suerte. No sale de sus aposentos. ¿Por qué? Tiene miedo. No es miedo, sino odio. Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir. Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza. No puede esconderse siempre. No. En sus fiestas sale. Pronuncia discursos. Se asoma para contemplar a la gente. Lo hace para no sentirse solo. Pero es inútil. ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás. Ahora déjame ir. ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra. No. No lo harás. No. 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 No.